Hace el bailecito de Chayanne y la canción Dudas Existenciales. ¿Es una canción? Sí. Dudas Existenciales, dudas existenciales, como por ejemplo, debería estar cantando esta canción. ¿O estaría mejor en mi casa tumbado, en mi colchón? No, no, lo siento, lo siento. Hombre, pero si era venía lo bueno. Lo siento, ya me conocéis. Si me dais palmas... ¡Oh! ¡Qué lástima! No escucho bien la música. Ya. Estoy pensando que no vais a tiempo y me rayo.